Los integrantes de la Escuela Municipal de Expresión Corporal, acompañados por su profesora Jéssica Quiñones y por varias madres, pudieron disfrutar este fin de semana del Parque Isla Mágica y de su zona acuática Agua Mágica. También tuvieron tiempo para conocer los rincones más característicos de la ciudad de Sevilla. A lo largo del verano, la Escuela Municipal de Expresión Corporal nos ha sorprendido con actuaciones en eventos destacados, de los que hemos podido disfrutar en nuestra localidad. La última cita en la que pudimos disfrutar de estos jóvenes y su profesora Jéssica Quiñones fue durante la puesta en escena del musical Dirty Dancing Express. Durante dos días consecutivos, obtuvieron un lleno absoluto en el auditorio del Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva. Y con septiembre, llegó la tan ansiada recompensa. Con el dinero recaudado a lo largo de dichos actos, pudieron cumplir el sueño de viajar a Sevilla. De esta manera, el sábado pasado partían de Manilva a las 7 de la mañana en el autobús habilitado desde el Ayuntamiento de Manilva a través de la Delegación de Juventud y Deportes para llegar a Bormujos, lugar en el que pasaría en la noche, pero antes disfrutaron del parque temático Isla Mágica y dentro del mismo, de la zona acuática, agua mágica, con piscinas de olas, toboganes, playa de arena, etc. El domingo, la expedición realizó una ruta por Sevilla descubriendo los lugares más emblemáticos como la Torre del Oro o la Gran Maestranza. Además, pudieron hacer un crucero por el Guadalquivir para continuar recorriendo los rincones más característicos. A las 5 de la tarde, estos jóvenes, que estuvieron acompañados por la profesora y por varias madres que estuvieron pendientes en todo momento de que el fin de semana transcurriese sin complicaciones, regresaban a Manilva. Cabe destacar que las personas interesadas en formar parte de la Escuela Municipal de Expresión Corporal pueden hacerlo lunes y miércoles en la Ciudad Deportiva de Sabinillas. De 4 a 5 de la tarde será en nivel iniciación y de 5 a 6 de la tarde avanzado. En Manilva, en el pabellón de usos múltiples, se podrá acudir a las clases martes y jueves de 5 a 6 de la tarde para nivel de iniciación y de 6 a 7 de la tarde para avanzado. El concejal de Deportes, Agustín Vargas, ha querido reconocer nuevamente el buen trabajo que se está llevando a cabo en dicha escuela.